Bienvenido a la mañana del 4, Alejandro Pacero, él es oftalmólogo y vamos a hablar en el día de hoy del glaucoma. Recién me preguntaba, ¿qué sabés del glaucoma? Con suerte que lo sé pronunciar. ¿Cómo andás, Ale? Bienvenido. Sí, sí, buen día. Buen día a todos los chicos de la mañana del 4. Es un tema muy interesante. La semana pasada fue la semana mundial del glaucoma. Entonces me parece que es un tema lindo para tocar en estas circunstancias. Claro que sí. ¿Qué es un glaucoma o cómo se presenta un glaucoma en nuestra visión? Bien, el glaucoma es una de las enfermedades oculares que termina provocando ceguera. La primera en el mundo de causa irreversible. O sea, el paciente que se queda ciego por un glaucoma irreversiblemente va a quedar ciego. Es un grupo de trastornos que va a ir dañando el nervio óptico, el cablecito que lleva la información del ojo al cerebro. Y que el gran problema que tiene es que en la mayoría de los estadios es silente. Palabra que aprendimos con el COVID. No nos damos cuenta. No tenemos ningún síntoma. Y cuando el paciente se llega a dar cuenta de los síntomas, ya es una enfermedad muy avanzada. Bien. Ahora, ¿de qué depende que una persona tenga un glaucoma y otras personas no? Bien. Primero, por empezar, lo más frecuente de tener un glaucoma, personas mayores de 40 años. Existen los glaucomas infantos juveniles, pero son casos más aislados. Depende de varios factores, entre ellos el más importante, el hereditario. Si tengo un papá, tengo una mamá, tengo más riesgo. Tiene mucho que ver la edad, ¿sí? Se sabe que entre un 2 a un 4% de la población mundial tiene glaucoma a los 40 años. Y que ese porcentaje aumenta entre un 5 a un 10% a medida que pasan 10 años. O sea que si yo tengo 80, ya tengo un 40% de posibilidades de tener glaucoma. Bien. ¿Sí? Y después hay algunos estudios de que hablan que está relacionado con la miopía y con la hipertensión arterial. Bien. Ahora, doctor, ¿cómo se lleva o cómo se arriba lo que es un diagnóstico de glaucoma? Perfecto. El diagnóstico de glaucoma se da por lo general en el consultorio de un oftalmólogo, donde el oftalmólogo va a hacer un examen de rutina y dentro del examen de rutina va a hacer una toma, que es la toma de la presión ocular, que no siempre está asociado a glaucoma, pero es el factor más asociado de los que existe. En esa toma de la presión ocular, cuyos valores normales van de 10 a 18, si el médico la encuentra elevada, seguramente pedirá otros estudios complementarios, que pueden ser un campo visual, pueden ser una tomografía de coherencia óptica, y a través de esos estudios y del daño que se puede ir demostrando, va a llegarse el diagnóstico. ¿Qué pasa en este sentido en lo que es la clínica? Y sobre todo te lo pregunto en la provincia de Jujuy, ¿no? Estás en hospital, estás en consultorio también, de no sé, de 10 pacientes que llegan, ¿cuántos has detectado, se puede detectar que tienen glaucomas? Lo vamos a ampliar un poquito más al campo. Dale. De 100 se pueden encontrar entre 2 a 8, ¿sí? Lo cual es un número bastante importante. Y lo que sí tenemos que hacer mucha marca es en la importancia de encontrarlo temprano. La prevención. La prevención. En el glaucoma es muy difícil la prevención de no tenerlo. Eso te iba a preguntar, digamos, ¿no hay una posibilidad de no tenerlo si tenemos la predisposición? No, lamentablemente si tenemos la predisposición no hay algo que yo pueda hacer en mi vida para no tenerlo. Entonces la importancia de la prevención pasa por encontrarlo temprano. Claro. Porque es una enfermedad que no se va a detener. Entonces todos los tratamientos se basan en detenerla en el momento en que se encuentra. Mientras más temprano la encuentro, antes lo detengo, más posibilidades tengo de no perder mucha visión o no perder casi nada. Bien. Y los tratamientos iniciales son muy fáciles de llevar a cabo porque un glaucoma detectado en una etapa inicial se puede con una sola gota al día tratar. Y hoy ya existe otro tratamiento que es a través de la aplicación de un láser. Eso, que ya sería lo quirúrgico, operación. Claro. La cirugía por lo general de glaucoma es una cirugía bastante invasiva. Entonces se deja para estadios más avanzados. Ah, mirá. El láser, que no se trata tanto como quirúrgico, sino más como práctica, porque se hace en consultorio, anestesia tópica, alta inmediata, que se está haciendo hoy en día, que se llama SLT, dura por un año, mantiene la presión baja y reemplaza lo que sería el uso de las gotas. Ah, perfecto. Algo más, no todo el día las gotas, sino una operación para ver ahí la presión. De igual manera, las gotas que se utilizan hoy en día se usan una vez o como muy incómodo dos veces al día. Bien. Y la vez es a la noche. Entonces tampoco es que nos va a incomodar en nuestra vida, ni nos va a dar ojo rojo, ni nos va a dar comezón. Hacer el hábito. Es hacer el hábito que tampoco es tan dificultoso. Tal cual. Doctor, decía que por lo general a partir de los 40 años se encuentra ahora. Ahora, ¿hay casos quizás donde se ha dado en rango etario como infancias, adolescencias? Existe todo otro grupo de glaucomas, que son los glaucomas infantos-juveniles, en los cuales también los niños pueden tener. Por eso no tenemos que dejar de remarcar la importancia del control del recién nacido. El peor de los glaucomas de los infantiles es el glaucoma del recién nacido. Bien. Entonces, como todos, tenemos en Jujuy una libretita del recién nacido muy bonita, que siempre a los padres les recomiendo leerla, está muy bien hecha. Recomiendo un control antes de los seis meses a todo recién nacido oftalmológico. Pero y que no se hace hace mucho tiempo igual, ¿no? A nivel nacionalista está instaurado hace mucho. A nivel Jujuy, desde que salió a la libreta, estamos todos empezando a tener el hábito, sobre todo los pediatras que por ahí lo mandaban antes porque lo veían bien, porque había nacido sano. Se está haciendo cada vez más y tenemos toda una nueva generación de padres que lleva malos hijos, el médico. Totalmente. Así que por suerte los estamos viendo mucho antes. Perfecto. Doctor, le agradecemos por estar aquí en la mañana del 4 como siempre. Seguiremos charlando con usted porque realmente la visión es un sentido que hay que cuidar, que hay que seguir hablando de todos los días. Y como siempre digo, en todos los rangos etarios en lo que engloba. Gracias por venir. Gracias como siempre, Checho. Nos vemos pronto.